Y bueno gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un gran vídeo con el RB Wayfield Ya sabéis, el Road to Glory que tenemos con este equipo de Inglaterra Y en el día de hoy pues toca empezar este magnífico episodio que va a estar lleno de fichajes Pues jugando contra el Quick Pass Ranger que va cuarto, es decir, una posición por encima de nosotros Nosotros vamos bastante bien, aunque en el episodio anterior simulamos algunos partidos Y no se dieron algunos resultados que otros, vale, ahí podéis ver Pero por lo de más tío, vamos quinto, el objetivo era acabar en mitad de la tabla Y yo creo que lo estamos cumpliendo con creces Bueno, pues lo dicho, vamos a acabar el mercado invernal que mínimo un fichaje se va a venir Alguna venta que otra se puede venir también, eh Y también jugamos Copa con Tardón Caster, así que ni tan mal chavales Obviamente si no has visto el anterior vídeo, pásate porque fue brutal y os ha encantado bastante de vosotros Ya sabéis, dejad vuestro pedazo de like, vuestra suscripción Que he visto que casi el 60% que veis mis vídeos no estáis suscritos Así que dejad su suscripción, ¿no? Gente que me da un apoyo increíble Ya sabéis, meta 6.000 suscriptores antes de que acabe el año Sería un placer, la verdad, llegar Y bueno, antes de darle a este verdadero partidazo Vamos a resolver esto que nos quedamos en el anterior episodio aquí En que hacemos con nuestro jamecano preferido Todo lo queremos mucho, ha cumplido y tal Pero, lo dicho, ha cumplido O sea, yo creo que el tiempo en el RB Wavefield se le ha acabado Tiene 28 años, 70, se queda cortito para segunda Nos llega una buena oferta desde Argentina, desde talleres Y la filosofía de Red Bull es aceptar toda oferta que sea muy suculenta Y esto lo es, ¿eh? O sea, nos paga bastante Así que, Robinson, está en tu mano a abandonar el RB Wavefield Y venga, me dejo ya de rollo Vamos a jugar este partido Vamos a hacer un cambio que otro Y nos vemos sobre el terreno de juego No, se acaba Esos errores no se pueden tener Gilbert ¡Qué bueno, Gilbert! Oye, está el canterano De nuevo, sin número Ya sabéis, gente Barre se fue cedido Gilbert es de nuevo Bueno, es el nuevo titular en la portería Tiene 17 añitos, 69 y media Y no tiene potencial ¡No! Salva a William Chavales, espabilamos, por favor O sea, espabilamos, ¿o qué? No, tírate Al palo, Quick Pass Ranger Eh, no está el Red Bull, ¿eh? O sea, no hemos salido ¡Vamos, mi asco! ¡Vola bien! ¡Arriba! ¡Cómo ha rematado Porter! ¡Cómo ha rematado Porter! Me da igual, gente Me da igual Porque la primera llegada De nuestro querido Wavefield Se convierte en gol A Robinson, el último servicio por la patria ¿Cómo? ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Qué parada de Dieng, tío! ¡Oh, puta! No me lo creo No me lo conté ¡Gilbert! ¿Este portero quién es? Eh, no, no, no Este tío le va a hacer el potencial O sea, mirad de coña ¡Qué debut! ¡Qué debut con el equipo, tú! Pues ahí lo tenemos, chavales Conseguimos la primera victoria del episodio Un partidazo de locos Simplemente voy a deciros una cosa En el siguiente partido Gilbert Y 10 más O sea, es el único portero Hasta la fecha Y mira que no tiene potencial Que me ha dado confianza O sea, me ha dado confianza A lo mejor después Pues la pifia Pero de locos, tío ¡Qué porterazo! ¡Qué partidazo se ha hecho, tío! Robinson vendido ¿Vale? Y ahora nos quedamos Sin extremos derechos Para jugar este partido Contra el Millwall ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno Vamos a recuperar A un jugador Que le tenemos mucho cariño En este modo carrera Que salió en cuarta división Y que es un cheto Novak Ahí está Fue el... Bueno, un canterano Que nos salió Desde primera hora en el equipo Junto con Francisco Vamos, de estos que salen predeterminados Pues este es Novak Lo vamos a recuperar Me da igual pagar los 24.000 No tiene potencial Pero yo creo que lo terminará recuperando Porque tenía de muestra gran potencial Así que yo creo que Novak lo terminará recuperando, chavales Y chavales Vamos a cerrar plantilla, ¿no? Por ahora Porque queda todavía Muchos jugadores por vender A ver si me llegan ofertas Tenemos 10 millones y medio Ya sabéis que a mí El dinero me da igual O sea, aprovechamos lo que tenemos Y ya está O sea, lo que necesitamos Mejor dicho Y ya está Tampoco voy a ficharme aquí Un tío que valga la hostia Por tener 10 millones, ¿no? Porque por ahora La plantilla estamos bien Y necesitamos un MD suplente Que se va a venir Un jugador Que me lo habéis pedido muchísimo Yo creo que es el nombre Más repetido en los comentarios Y es un chaval Que es MCO Pero que se le puede cambiar A extremo Derecho sin problemas Que es Wilkelman Carmona Mira, chavales Le podemos dar al chaval Que ascendimos en el episodio anterior Que no tenía potencial Pero que costaba bastante Y un millón y medio A ver qué le parece A New York Red Bull Y ahí está Le parece justo Pues ya está, gente Nos desprendemos de un jugador Que no nos servía para nada Y vamos a fichar al venezolano O sea, brutal, ¿eh? Chavales, un jugador Que me lo habéis pedido muchísimo Y ahí está lo que quiere cobrar O sea, quiere cobrar bastante poco Le vamos a subir el sueldo, coño Carmona Que aquí viene a un club Con bastante dinero, ¿eh? Chaval Y ahí está, chavales Ningún problema tiene Carmona Por firmar con su nuevo club El RB Wayfield Coge el 17 de Robinson Y a ver si puede cambiar a MD Yo creo que ningún problema, ¿vale? Porque tiene mucha velocidad Y ya lo tenemos, chavales Hemos triunfado Hemos triunfado, tú Y bueno, mientras que esperamos Que se venda jugador Y llegue a oferta y tal Pues seguimos avanzando Vamos a jugar contra el Millwall Que va al 22 Nosotros pues vamos quinto Pero está a punto de contar Quiz para Rangers Después de la victoria que hemos hecho Y yo voy a simular rápido Debut de Novak Y a ver qué podemos hacer 1-1 Gol de Novak Ahí está, golito de Novak Bueno, ronda 4 horas de FA Cup Jugamos contra el Doncaster Un buen rival nos ha tocado, ¿vale? Por lo menos nos ha tocado un rival tocho Va por debajo nuestra En liga En divisiones y tal Así que yo voy a simular rápido también, ¿vale? Y obviamente juega el portero de las copas Josep A ver qué tal lo hace Esperemos ganar Y ahí está 2-3 French Francisco Y Da Silva Y bueno, panas Actualización de ojeo Y bueno, este no Porque tiene poco potencial Dentro de lo que cabe Tenía 92 Ya estamos cogiendo A gente bastante tocha Este Hostia, este lo voy a coger Porque yo creo que con un cambio de posición Lo podemos chatar, ¿eh? Vale, chavales Mirando las estadísticas y tal Yo creo que puede ser MD Y si no sube Lo largo Pero si sube Pues ahí está, chavales Yo creo que de MD Puede rendir muy bien Y gente Yo ya me he cansado De tener tanta gente En la cantera Y que no tengan Muchos de ellos Potencial Así que vamos a empezar A alargar gente A ver, por ejemplo Este de 69 y media Pero no tiene potencial Lo vamos a subir Lo vamos a vender French Que tiene poco potencial Lo vamos a subir Lo vamos a vender Ya 18 años Este lo mismo No tiene potencial Este Pues yo creo que también lo mismo Y yo creo que Puf Yo creo que ya está Incluso este Reyes Lo podríamos ceder o vender Lo vamos a subir también Y así nos liberamos Gente de la cantera Estaba súper agobiado Ahí con tanta peña Y bueno Jugamos contra el Comentricity Al 17 Nosotros tuvimos quinto Así que partidos Para simular Y bueno Vamos con todo Equipo 1-2 Ahí está Ni Arco Ojito Nuestro Ni Arco Y Fofan Ahí está El Rey León Como lo hemos apodado En el anterior episodio Pues chavales Siento deciros Que el mercado de fichas Ya ha acabado Y me parece a mí Que solo se ha ido Un jugador Que es un Bueno De todos los que teníamos Solo se ha ido uno Que es Andrew Que lo hemos cedido De nuevo Dos añitos más Y bueno chavales Ya con la plantilla Ya terminada Vamos a jugar Contra Swansea Que va al 19 Si vienen partiditos Para simular Por aquí deciros Que nos ha tocado En los Wolves En Copa Tampoco creo que sea Tan difícil Eso es FA Cup Creo que es la única Competición que sigamos Vivo Y bueno pues Nada A seguir avanzando O sea Partido para simular Y a ver que podemos hacer Así que venga Saltamos con el 11 Totalmente ideal Y vaya F2-1 Golito de Fofana Pero no gana el Swansea Mal tío Mal Bueno de nuevo Otro partido más Para simular Madre mía Contra el Cardiff Por cierto Ya empiezan a llegar Ofertas No sé Por qué llegan Tantas ofertas Fuera de mercado Pero bueno Vamos a probar a Joseph ¿Vale? Vamos a probar a Joseph Algún partidito que otro En Liga Vamos a la simulación Solo cambiamos el portero Incluso subimos de media Y bueno 1-1 Ahí está Gol de Rooney Muchos me decís Topi no simule tantos partidos Que la gente va mal Pero chavales Hay que darle vida Al modo carrera O sea Seguimos Donde estamos Quintos Bueno por aquí Tomlinson se ha ido Vendido Y ahora jugamos contra el Middenbrook Que va al 22 Hostia Va super abajo ¿No? Y venga gente Ya no se permite Tantos tropiezos Chavales Vamos a plantar cara ¿No? Ahí está 3-0 Ahí con dos cojones Ni arco porter Y Doyle Doyle el central Si no me equivoco Ahí está Chavales Más gente por aquí Vendida Ya está empezando a salir La peña Y ahora jugamos contra el Bristol Que este por fin es partido para jugar Antes lloraba porque no simulaba Y ahora lloro por no jugar De verdad que yo soy de otro mundo Chavales Bueno jugamos contra el Bristol Cada séptimo Nosotros tomamos quinto Nuestra posición ideal Sin más Tranquileo Tiento ir Arriba No Ni arco es muy bajito Vale La saca ¿Quién hay? No me jodas Gilbert cabrón Me dejó un metro noventa Te la metió por encima de la cabeza Zabrodero Vaya tela tío No Gilbert lo salva Se la ha comido Da Silva tío Se la ha comido el salto Vamos Carmona Ujú Porter No puede ser tío ¿Cómo se nos escapa esa ocasión? Loco Oh que buena Ufana Controla Pégale Fuera tío Fuera Ah no 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 Ha tocado el portero Tú Carmona Oh Carmona Buu Que parada Chavales Me gusta Carmona Rápido Le pega bien Bueno Mola Mítela Que pase Fofana por tu madre El rey león Ahí lo tenemos chavales Golito de Fofana Gritarlo de vuestra casa Fofana Is back Toma Atrás Quita ganazo No back No No back Tío Como falla esa Loco No me jodas Dale con la zurda Si eres ambidiestro Hermano No Nah tío Nah Hemos tenido la negra En este partido La que ha fallado Fofana Tío Joder chavales Pues nada 1-1 Pero vamos Nos hemos merecido Mucho más Pero bueno chavales Si no la meten Es lo que hay Como en la vida misma Pues vale chavales Por aquí vamos a dejar Este episodio Espero que os haya encantado A mi me ha fascinado Ha habido de todo Ventas Compras Buenos partidos Malas simulaciones La verdad que de todo Ahora vamos a repasar Como vamos en liga Pero por lo general Un pedazo de episodio Ronda 5 Nos toca contra los Wolves Que esto ya lo veremos En el siguiente episodio Ya sabéis Si reventar el botón De las suscripciones Lo antes Lo antes posible Lo subo Vale Nos ha tocado los Wolves Nos podría haber tocado El Rotehan por ejemplo Vale Pero bueno Gente No nos quejamos Los Wolves tampoco Es que sean La creme de la creme De Premier Y gente Con los 9 millones Yo creo que ahora vamos a fichar A ojeadores mejores Vale Porque coño Descrediciar esos 9 millones Uff Pero acabo de ver Que tenemos Informe de ojeador Por aquí Este vale medio millón Vale Lo cogemos Ahora pasamos a mirar Ah Ese valía 650.000 Pero costaba O sea Pero no tenía potencial Vale Y ya está Ya no se puede enviar Más ojeos Ya sabéis La regla de los ojeos De esta serie Vale Ya tenemos a Peter Cole No me gusta mucho O sea No me gusta Pero este es MCO O sea Siempre son MCO Chavales Porque otra cosa Bandas Corre muy poco O sea La velocidad es muy mala Y si es MCO de calle Tío Joder Tantos MCO no Por favor Vamos a tener 4 ya en la cantera Que pereza Vamos a mirar primero Como vamos en liga Después de ese empate Vamos quinto Ah Bastante puntos del cuarto Lo tenemos que hacer muy bien Para conarnos cuarto Pero vamos Cuarto de quinto Yo con asegurar playoff Ya está Vale Y gente Lo dicho Vamos a vender A los ojeadores Estos Tío Y vamos a fichar A mejores Algunos centímetros Más tarde Vamos a vender a este O sea Al que hemos fichado Lo vamos a volver a echar Y venga tío Uno potente Bueno Bien Bien Chavales Nos ha salido De lujo la jugada Y nos hemos quedado Con 391.000 Ahí está De 9 millones Creo Nos quedamos Con medio millón Que es que Chavales Si no hacemos nada Con ese presupuesto Después no nos lo dan Para la temporada que viene Ojalá se acumularan Pero no Así que Nos lo gastamos Así que chavales Episodio redondo Espero que os encante Que le deis mucho apoyo Y ya nos vemos en el siguiente vídeo Lo antes posible Un saludito Y hasta la próxima